Ok, lo que vamos a hacer ahorita es una clase en Facebook. Otra cosa, como estamos haciendo, vamos a hablar cómo publicar los listings en Facebook, pero también quiero enseñarles un poquito de una campaña que voy a comenzar a lanzar en Facebook, que es el Facebook Marketplace. Entonces vamos a trabajar en eso juntas. Ahorita lo que voy a hacer es poner una propiedad, yo creo que esto sigue en el mercado, dame un segundo. Esta. Esta es una propiedad interesante que yo quiero hacer una publicación. Yo aquí cuando voy a More Actions, hay muchas cosas que puedo hacer, pero ahorita lo que nos vamos a enfocar es en Facebook, vamos a poner Post to Facebook. Tienes que abrir tu cuenta de Facebook, ahorita me va a preguntar, bueno, yo ya estoy, ya lo he puesto en mi cuenta de Facebook. So, enseña Ashley Jimenez, enseñaashleyjimenez.larozarealty.com. Eso es mi website, mi página web. Tiene, si yo le hago clic aquí, bueno, ahorita no me deja, pero vamos a ver más información sobre esa propiedad. Y lo que tú tienes que hacer es, normalmente lo voy a poner en tu newsfeed como publicación normal, pero tú también lo puedes poner en tu story para que salga esta publicación también. Y aquí pones algo de la propiedad. Algo que si tú quieres hacer para, por ejemplo, si no sabes que, que puedes poner allí. Si tú vas a tu MLS, ahí también hay una descripción. Si no sabes muy bien que puedes poner allí, puedes rehusar la descripción. O si no, algo más fácil que puedes hacer es, me salí de aquí. Aquí si tú regresas al KV Core, tú puedes irte a, a mirar todas esas informaciones que dan sobre la casa. Y yo creo que, dame un segundo, ok, sí, no, no lo dicen. So, lo que tú vas a hacer es, vas a agarrar ese MLS, vas a entrar a tu Seller MLS como tú siempre haces. Y si tú entras de nuevo a tu Seller MLS, también puedes encontrar la propiedad así para que puedes jalar la información que el Listing Agent publicó. Pero yo sugiero que no uses todo lo que el Listing Agent te da porque muchas veces es muy largo y nadie lo va a leer. So, lo que a mí me gusta hacer es, me hace un segundo, normalmente cuando tú haces las postings lo vas a tener ya listo en tu MLS. Voy a ir a buscar rapidito. Bueno, está, ok, bien. So, cuando ya estás aquí, como vas a decir, bueno mira, no tiene mucha, mucha información, pero aquí va a decir que tiene cuatro cuartos, dos baños, que está cerca de Eagle Lake, el precio. A veces una manera que podemos jalar a los clientes este número aquí, que es el precio por pie cuadrado. Esto es bien importante porque, como ves, está 84 dólares esta propiedad que es muy bueno para inversionistas, pero también, por ejemplo, otras casas que están en el mercado está 150, casi 200 dólares por pie cuadrado. Esto es un número muy importante para si estás haciendo una publicación en Facebook para tus clientes, es una manera que puedes llamar la atención. Otro número aquí importante son el Minimal Lease Period. Por ejemplo, esta publicación va a ser para inversionistas y este número aquí es muy importante porque si dice uno a siete días, eso significa que es Airbnb propiedades. Y como dice ocho a doce meses, lo que eso significa que es un long term rental. Entonces, es algo que tú puedes rentar, alquilar para tus clientes y a veces personas están buscando propiedades para ese motivo. Es importante saber más de la propiedad y ahí en la post y si mira inversionistas, si quieres alquilar por un long term rental y quieres una casa por ocho, ochenta y cuatro dólares por pie cuadrado, esta es su propiedad. Cuatro cuartos, dos baños. Otro número importante es el Heated Area. Y muchas cosas que muchas personas siempre piden es el Average Monthly Feast que sea de cero dólares y esos son el HEA. ¿Alguna pregunta? No, básicamente hay que tener, hay que tener presente el precio de por el pie cuadrado que dices y también el periodo que puede ser rentado, ¿verdad? Sí, sí, para si es la casa de inversiones, este número siempre lo que ellos miran y también siempre van a mirar esto si quieren, si quieren hacer Airbnb. Otra cosa que tú puedes decir es mirar las fotos tú misma y vas a ver que no hay reparaciones muchos que tienen que hacer. Es más estético. Es otra cosa que tú puedes poner en tu descripción para llamar a la gente. Esos son números muy importantes que tú puedes hacer. Otra cosa que entonces tú lo pones aquí y allí lo pones post de Facebook y ya está. Es una manera bien fácil que puedes publicar en Facebook. Otra cosa que tú puedes hacer para comenzar a generar clientes usando Facebook que todavía no he comenzado yo, pero voy a lanzarlo la otra semana, es usando el Facebook Marketplace. Ahora, eso es bien similar a lo que es el Craigslist. No sé si llegaste a practicar con el Craigslist, Mariela, pero... Sí, sí. Me resultó, la verdad, sumamente fácil y sí lo pude practicar. Sí. Una manera que me gusta hacer es el Craigslist es para Floridians, personas en Florida. También son para personas de otros estados y también puede ser para personas de otros países, pero como una manera que podemos generar clientes gratis con el mismo idea que estamos buscando gente que activamente están buscando una propiedad es el Facebook Marketplace. Por ejemplo, aquí es otro tipo de mercado que puedes usar. que si tú pones a Marketplace, create new listing. Ah, vas a poner home for sale or rent. Solamente vas a hacer toda la misma cosa que tú haces en Craigslist, pero esto va a ser algo manual. No, no creo, puedo buscar, pero no creo que el KiwiCorp puede ser un Facebook Marketplace publicación automáticamente. Pero básicamente vas a poner la locación, la descripción aquí, el preview, las fotos. El va a ser home for sale, no para renta. O si tú estás alquilando algo, lo pones aquí, property type. Es una casa. Los cuartos son cuatro. Años son dos. El precio, la dirección, la descripción, etc. No es necesario poner todo eso. Lo que más es necesario es que lo que voy a lanzar aquí es cuando tú pones esta foto de tu listing preview. Es importante que, ah, déjame, no creo que tengo un ejemplo. Quiero ver algo. Pero básicamente tú pones, voy a, voy a usar el KiwiCorp. Básicamente tú pones la foto de la casa que tú quieres, la dirección, pero es muy importante que, por ejemplo, si tú lo creas esa foto en Canva, que algo aquí abajo o highlighted, es muy importante que aquí tú pones su número de teléfono, tu call to action. Aquí tu, ah, tu correo electrónico. Una manera que ellos, ah, automáticamente no tienen que buscar en el Facebook Marketplace post tu información. ¿Por qué? Porque si lo ven y no ven tu correo electrónico, tu número de teléfono, ellos básicamente van a irse a Google, van a irse a Zillow, van a buscar el listing, ellos directamente pueden, ah, contactar a alguien. En cambio, si tú en esa foto, tú pones tu call to action, el teléfono y el correo electrónico, la primera persona que ellos van a contactar es a ti. Eso es algo que tú tienes que hacer separado y puedes usar el Canva, puedes usar, ah, yo creo que cualquier aplicación que tú tienes, pero es fácil hacerlo con Canva. Ah, y es algo que voy a lanzar la otra semana que viene. Y ahí voy a tener, puede compartir los resultados que tengo con eso. ¿Alguna pregunta? Hasta el momento no. Está todo claro. Ya. Entonces, eso es con el Facebook. So, el Facebook Marketplace y los automáticos con el KB Core. Ok. Otra cosa que quería hablar contigo, ustedes rápido, es algo que estoy lanzando con el LinkedIn. So, me encantaría invitarles a las personas que están mirando ese video, o Mariela que está aquí presente, que busquen ustedes mismos en LinkedIn ahorita, o la persona que están representando. Cuando busquen a esa persona, por ejemplo, voy a usar a Wilma, por ejemplo. So, si yo busco a Wilma y yo pongo su LinkedIn, yo creo que yo mandé un texto al grupo en sí, pero es muy importante tener su LinkedIn bien preparado. Y lo que yo digo cuando yo digo bien preparado es el hecho que hay un foto, hay subtítulo, hay una foto de portada. Y es muy importante este número aquí, 500 conexiones. ¿Por qué? Porque obviamente todos sabemos que en las redes sociales siempre miramos los seguidores y cuántas personas nos hacen like y cosas así. Pero el LinkedIn es una plataforma que no está siempre usada por bienes raíces. Y voy a comenzar a lanzar como que email marketing casi con LinkedIn, porque es una plataforma que obviamente todas las personas que son aquí son profesionales. Y un número que siempre nosotros miramos son las conexiones. Si tú estás menos de 100, tienes que llegar a, tu mente tiene que llegar a más a 100. Y si tú ya estás en los 100, 200, trata de llegar a 500 conexiones. Porque ese número como que da fe a las personas que te están buscando que, ok, ese realtor sí es alguien que está bien reconocida. Y es bien fácil ganar esos 500 conexiones. ¿Cómo? Les puedo dar un poco más información un ratito. Pero en el About escriben qué es su especialidades. Por ejemplo, si eres agente inmobiliario en la Rosa Realty Internacional, tienes que escribir qué te enfocas. Te enfocas en vacation homes, new construction homes, etc. Como Wilma es bilingüe, ella lo tiene en inglés y en español. Para las personas que de repente solamente hablan inglés o español. Las actividades, está comenzando a hacer más publicaciones, la experiencia, fotos de ella. También puedes poner aquí, tal vez tú, si quieren seguirte en tus redes sociales o tal vez aquí, contact me. Y aquí pones todos tus links, tu correo electrónico, tu teléfono para que ellos se puedan encontrar rápidamente. Y les quiero enseñar ahorita cómo pueden ganar estos 500 conexiones. El ejemplo que voy a usar es Luis. Porque yo ahorita, yo tengo más de 500 por el hecho que son mis conexiones de Dartmouth, mi escuela, mi college. Una manera que puedes ganar conexiones son tu college, tu escuela secundaria, tus amistades. Esas son las conexiones más fáciles porque son tu sphere, son personas reconocidas. Pero después de eso, cómo llegas a esos 500 conexiones. Como realtor es bien fácil. Una manera que yo estoy haciendo para Luis, que él comenzó con, será 8 conexiones. Cuando hace un mes, él comenzó con bien pocos y yo ahorita estoy trabajando a llegar a esos 500. Pero es importante entender que no están todas las conexiones que cualquier persona. Porque si vas a ganar esos 500 conexiones, pero no van a interactuar a tus posts y no van a ser personas que son potenciales leads. Entonces, lo que tú tienes que hacer es, el primer rango que tú puedes comenzar a hacer con conexiones son agentes inmobiliarios en los Estados Unidos de diferentes estados. Por ejemplo, un mensaje que yo estoy mandando, si yo estoy targeting agentes inmobiliarios en New Jersey. ¿Por qué? Porque obviamente si ellos, yo sé que yo he hecho estudios de personas que vienen aquí en Florida. Son de New York, New Jersey, Canada, Pennsylvania. ¿Por qué? Porque ahí hay mucho frío y se cansan del frío y quieren retirarse aquí en Florida. Entonces, si hay esos agentes en New York y tienen un cliente que mira, yo quiero irme a Florida, en vez de buscar a alguien en su, buscar a alguien a darle referido, de repente ellos van a mirar a la persona que le mandaron esa conexión y viceversa. Porque si yo en Florida encuentro a alguien que me dice que quiero comprar en Nueva York, yo le puedo dar ese referido y también gano comisión de porcentaje, etc. Lo que me gustaría traer es, es bien importante el networking, como siempre hablamos en nuestra compañía, el networking, ser amistades, tener referidos, es muy importante en nuestro negocio. Entonces, por ejemplo, creo que voy a usarle a ella. Ella es un agente inmobiliario de otro país, entonces obviamente yo hablé en español con ella. Le dije que soy agente inmobiliario en la Rosa Realty Internacional, de lo que me especializo. Y me encantaría conectarme contigo para tener una asociación de referencia en caso de que uno de mis clientes buscan apropiado en su país y viceversa. Perfecto. Ella me dice, claro que sí. Y ahí comenzó. También lo voy a hacer en inglés con personas, agentes inmobiliarios que están aquí en otros estados y ahí yo gano conexiones. Y otra cosa que también es importante, por ejemplo, este es un, ¿dónde está? Yuri. Este es un potencial lead que yo generé porque yo sé que yo en mi, en nuestro equipo estamos enfocándonos en inversionistas. Y entonces como tenemos inversionistas, yo le digo que mire, yo soy un agente inmobiliario en Orlando, Miami. Hola. Y ahora me está preguntando qué propiedades y me enfoco en. Y yo le digo, yo estoy enfocado en esto y me dice, ok, gracias. Quiero ver más propiedades con TLC, Airbnbs y ya es un cliente potencial que le tengo que mandar listados. Y también es importante, chicos, que cuando ya mandamos el conexión, les quiero enseñar una vez más. Cuando ya mandamos el conexión, la invitación para conectar con ellos. Una cosa de campaña que yo estoy lanzando con ellos es preguntar que ellos me digan un poco de su negocio. Yo no voy a lanzar mi primer mensaje a ellos diciendo, mira, yo soy agente inmobiliario y tirando mucha información de mí mismo porque nadie lo va a leer. Siempre hay muchas campañas así, personas no lo leen, porque como que es muy largo y aburre. En cambio, el primer mensaje que tenemos que mandarles es diciendo, hola, gracias por conectarme contigo en LinkedIn. Cuéntame un poco de tu negocio. Entonces, ellos me van a decir, mira, yo me especializo en esto. Gracias por conectar. Primarily focused on investment properties. Ahí, cuando ella me dijo de ella, ahí yo le voy a dar más información sobre yo. Yo le digo que yo me especializo y me dijo, gracias, genial. Y que sí, mis clientes. Y ahí mi mensaje siguiente va a ser, sí, me encantaría mantenerme en contacto contigo. Aquí está mi número, mi correo electrónico. A veces ellos te van a llamar. Y otra cosa que después que tú mantengas esa comunicación, yo digo en tres días, cuatro días, a ir recién si quieres, les puedes invitar a ellos que te siguen en tus redes sociales porque si estás bien activo ahí, es una manera que ellos te pueden ver y cosas así. ¿Y qué estás haciendo? ¿Hay una pregunta? No, hasta el momento no. Entonces, lo recomendable que tú nos dices es que tengamos una buena descripción, un fondo y tener más de 100 contactos, por ejemplo, ¿verdad? Para comenzar. Sí, para comenzar, porque obviamente no, y es muy importante que no se enfoquen en solamente ganando connections, cualquiera. Podemos comenzar con el círculo de repente social o donde has estudiado y esas cosas, ¿verdad? Claro, porque es muy importante tener conexiones con otros realtors. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo estoy conectado con un realtor en New Jersey. Yo publico, eso es como trabaja LinkedIn. LinkedIn trabaja de first, second y third connections. Mi primera conexión son personas que directamente yo me conecto con. La segunda conexión son personas que son conexiones de la primera conexión. Por ejemplo, Mariela, si tú eres mi primera conexión y yo publico algo, mis primeras conexiones lo van a ver todos mis amigos, pero tus amigos, si tú pones like a un foto o un post que yo publico, más seguro tus conexiones van a ver mi post. Eso es como trabaja LinkedIn. Eso es porque es muy importante tener conexiones porque las segundas conexiones son las que queremos agarrar, los amigos de los amigos. Entonces, así va a trabajar. Eso es porque es muy importante tener lo máximo conexiones, pero que sean en nuestro rango. Obviamente no vamos a estar con personas que se enfocan en algo que no es en bienes de raíz. Por ejemplo, tú puedes ser agentes inmobiliarios, personas que tienen su propia compañía que son inversionistas, LLCs, o puede ser gente que tú sabes que ellos trabajan en W2. Tú sabes que ellos tengan buen crédito. Por ejemplo, personas que trabajan en hospitales, personas que trabajan en que son profesores de escuelas. Tú sabes que ellos tienen su buen crédito W2. Ya son potenciales clientes fuertes que van a poder comprar la casa. De repente van a calificar por un convencional préstamo en vez de un FHA. Y esos son las personas que queremos en nuestro networking. Para que nos puedan preguntar, mira, vi que publicaste ese listing en Orlando. ¿Me podías mandar más información? Y es algo que es tedioso. Va a demorar tiempo. Yo soy una persona que me gusta sentarme y tenerlo ya listo. Eso es algo que yo me senté. Yo me puse una película y yo hice esto. Otras personas de repente le quieren dar media hora al día, una vez a la semana. Y van a ver su networking creciendo, pero es siempre importante que no solamente lo hagan. Clic a cualquier persona y connect, 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 connect. Porque tenemos que tener personas que de verdad van a hacer engagement con nosotros. Entonces lo recomendable es que sí ampliemos nuestro círculo en LinkedIn con los contactos, pero que vayan en el mismo rubro, por decir así, ¿verdad? Sí, claro. Sí, es muy importante porque son referidos. Yo tengo, si yo me conecto con alguien en Jersey que es un realtor, sus clientes de repente van a ver mis posts y después me dicen, oh, ¿sabes que yo quiero invertir en Florida también? Dame un listado, por favor. Algo así. Pero es muy importante en LinkedIn porque LinkedIn específicamente son para profesionales como nosotros. Y allí van a ver personas que de repente están buscando esa información, listings. No vas a publicar muchos listings en Instagram porque eso es algo más casual, algo más que llamar a la... ¿Aló? Y cosas así. So, esta plataforma es muy importante para usar también, pero obviamente es un diferente audience. Ok. Hay una cosa más que quieren saber. Hasta ahí estoy entendiendo todo lo que nos estás comentando. Está bien por mi parte. Y también con algo similar a los LinkedIn, les invito a todos que comiencen a hacer, busca su nombre en realtor.com, en Zillow. Es muy importante porque más que con alguien quieres hacer negocio con nosotros, nos van a buscar en redes sociales, sí, pero también en networks profesionales. Y nosotros tenemos que tener todo eso listo. Si tú vas a realtor.com y pones find an agent. Aquí tú puedes encontrar cómo tú te ves en realtor.com. Uy, mi internet está bien lento. Pero si tú vas aquí, find real estate agents. Aquí tú puedes poner tu nombre y vas a ver qué pasa. Así lo pongo mío. Y, etc. Y puedes mirar cómo tú sales, cómo puedes editar tu profile y también lo puedes hacer con Zillow. Y yo creo que eso es todo para hoy. Si no tienen ninguna otra pregunta o quieren saber algo o quieren compartir algo que aprendieron esta semana también. Una consulta, Ashley. De acuerdo a la plataforma que me enseñaste de Craze, ¿cuántas son las publicaciones que se pueden hacer por día? ¿Hay un máximo mínimo o lo puedo publicar sin ningún límite? Yo nunca he visto que hay un límite. Yo sí sé que en Facebook compartiendo en groups y yo creo que también en Marketplace sí hay límites. Yo creo que el límite para Facebook son 10, si no estoy mal. Pero en Craigslist yo nunca he visto un límite. Eso sí, nunca he hecho muchos. Yo no me siento y hago todo el Craigslist. Yo creo que un poco cada día está suficiente, pero no creo. Ok, está bien. Esa era. Bueno, ok. Yo creo que para el día de hoy ya estamos bien. Si quieren otro tema para otro día o otro fin de semana, otro semana, déjenme saber. Pero gracias. Está bien. Muchas gracias a ti, Ashley. Que tengas un buen día. Chao, chicos. Gracias por ver con nosotros. Gracias.